El secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray participó como testigo de honor en la firma de un convenio de cooperación para la competitividad, promoción, desarrollo y modernización del comercio exterior entre la Confederación de Asociaciones de Agentes Adonales de la República Mexicana y diferentes organismos representativos del sector empresarial y señaló que este acto es un paso importante del trabajo conjunto ante el sector privado en favor de la competitividad de la economía mexicana en materia de comercio exterior. En su mensaje Luis Videgaray destacó que para trabajar de la mano con el sector privado del gobierno de la República roto paradigmas promoviendo la apertura de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, lo que permitirá enfrentar el reto próximo que representa el acuerdo de asociación trans-pacífico. En este sentido hizo hincapié en que la alianza entre el sector público y el sector privado es la mejor estratégica para México. Por otro lado señaló que si bien es cierto que se está viviendo condiciones económicas complejas en el entorno global, México es una economía que sigue creciendo, que sigue caminando hacia adelante. Ejemplo de ello es que la primera quincena de noviembre se tiene la inflación más baja de la cual se tenga registro, 2.27%.